Debido a los bloqueos que se están registrando en diferentes puntos, la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de suspender el servicio de recolección de basura durante esta semana. El problema es el inconveniente para trasladar las carretas hasta Cerrí con los desechos, donde está la planta donde se depositan. Nosotros esta semana hemos tomado la decisión de suspender la ruta de recolección de residuos ordinarios, de residuos domésticos, lo que conocemos como basura comúnmente. Básicamente esto responde a que desde la semana pasada estamos con problemas para el traslado de las carretas que llevan nuestros residuos sólidos hacia Cerrí, que es donde está el relleno sanitario, donde nosotros depositamos nuestros desechos sólidos. Entonces hemos tomado la decisión esta semana de suspender las rutas de recolección, todas las rutas de recolección. Esto incluye los barrios, incluye el centro de San Isidro, incluye la recta de Palmares, incluye todo lo que tiene que ver la parte de la basura. La planta también incluye a los recolectores privados, o sea, los recolectores privados no están pudiendo acceder a la planta de transferencia de residuos sólidos porque no tenemos capacidad para gestionar esos residuos nosotros. Hemos intentado coordinar con algunos manifestantes, no se nos ha permitido el paso, el paso en el cerro está cerrado, entonces no tenemos en este momento cómo poder sacar nuestras carretas, que tenemos carretas desde el miércoles llenas y necesitamos tener un tránsito más fluido para poder restablecer nuevamente el servicio de recolección de lo que usualmente conocemos como basura. Y es que la cantidad de basura que se genera es alta. Hay días que salen hasta cinco carretas cargadas de residuos por día, entonces ustedes pueden ver la cantidad de residuos que nosotros podemos gestionar como cantón, ¿verdad? La planta de transferencia, lo que hacemos ahí en la planta es que los camiones recolectores llegan, vacian los residuos y de ahí se los llevan en las carretas hacia el relleno sanitario, entonces al interrumpirse el flujo constante de acarreo de residuos y de llegada de carretas vacías, pues tenemos que suspender la recolección como tal porque no tenemos capacidad para gestionar esos residuos, ¿verdad? Hasta el momento no hay una fecha para el servicio nuevamente. De momento nosotros, las carretas que nosotros tenemos en la planta de transferencia y los camiones que están en la planta de transferencia, nosotros ocupamos trasladarlos para San José, que regresen vacíos, ¿verdad? Para comenzar nuevamente a dar el servicio oportunamente y a como tenemos que darlo. Entonces ahorita no sabríamos, ¿verdad? cuánto más va a durar el movimiento, pero sí pedirle a la población que por favor su basura, o sea las bolsas que depositan con nosotros como basura, que no la saquen todavía a las calles para evitar la contaminación, que estén atentos a las redes sociales, en el Facebook de la municipalidad, en el Facebook de los noticieros locales, se está publicando cuando se restablezca el servicio y hacer un llamado a la población para que aprendamos a separar correctamente los residuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos y el reciclaje se están recogiendo normalmente, o sea puede ser que haya un poquito de atraso, pero lo que es el reciclaje y lo que es el orgánico nosotros sí lo estamos recogiendo, entonces por los barrios seguirán pasando nuestros camiones dos veces a la semana recogiendo el orgánico, recuerden en balde, ¿verdad? En tarrito, no en bolsa, entonces si las personas dicen es que la bolsa me está chorreando algún caldo, bueno eso es porque hay material orgánico dentro de esa bolsa, eso debería ir con nuestro servicio de recolección de orgánico, entonces creo que necesitamos mejorar esa recolección, mejorar esa separación desde la fuente, para poder minimizar un poco lo que es el impacto que vamos a tener, o que estamos teniendo en este momento sobre la recolección de los residuos. En la oficina de gestión ambiental de la municipalidad esperan la colaboración de la población.